No hay break pa' nadie El mixtape Valver Yo sé que tu mamá con nuestras canciones Falta mucho para llegar aca arriba Alemán muy reggae Vámonos pa'l suelo 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 Marala Tírame algo sencillo Warner, vamos matarlo Alemán muy reggae Alemán muy reggae Alemán muy reggae Alemán muy reggae Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo